Bueno, el presidente López Obrador dice que le encantaría estar en la Guelaguetza, ahí está Cande Candelaria López, nuestra compañera allí en Oaxaca, está ya sí disfrutando de la Guelaguetza, y pues bueno, nosotros muy muy pendientes de esta circunstancia, ahora sí le cuento cómo estuvo la cosa, cómo cerró la conferencia de prensa mañanera. Miren, se estaba yendo ya el presidente López Obrador, y vaya a poner su canción de todos los días, que vaya que nos perjudica desafortunadamente a nosotros en nuestra transmisión, porque nos tira la señal YouTube, y de pronto varios compañeros corresponsales comenzaron a mencionarle que el dólar había bajado aún más, le comentaba yo antes de que comenzara esta edición, y mire, ya volvió a subir, etcétera, pero bueno, está subiendo y bajando, está variando, pero está en estos alrededores. Entonces, le comentaba yo que antes de que comenzara la conferencia de prensa mañanera, aquí en Sin Censura le hablábamos de cómo es que también la inflación está muy muy baja, cómo estaban reportando esto varios analistas como algo muy propositivo, y cómo es que el dólar ya ronda entre el 17 y 16.99, así está en estos momentos, está en esos alrededores. Lo revisa también el presidente López Obrador ahí en la mañanera, pero me da mucho la atención que mientras hacía esto, mientras hacía este tipo de planteamientos, hubo del otro lado, o sea, no del otro lado de la mañanera, sino de la palestra, otros corresponsales que comenzaron a refunfuñar, y a grito pelado le decían al presidente López Obrador cosas como, ay sí, pero pues no se debe a su gobierno, o esos factores externos, algo que a mí me da mucha risa, pues. Miren, el quejarse de toda una persona o de una situación es, pues, obviamente infantil, es, pues, caer al nivel del misógino de Víctor Trujillo, del hipócrita de Santiago Krill, de la desesperación, de la realidad en la que vive la oposición mexicana, de que todo lo que huele a López Obrador está mal. Yo estoy convencido de que el peor presidente que México ha tenido, peor que Calderón, es Enrique Peña Nieto, es el que le dio en la torre a México, el que verdaderamente nos entregó en bandeja de plata, en mi opinión, el que nos hizo y deshizo, nos hizo atrás. Estoy convencidísimo de eso. Quiero pensar que tuvo alguna situación propositiva, lo vamos a revisar por ahí, pero aquí en Sin Censura todos los días le documentábamos situaciones muy, muy irregulares de su gobierno. Usted sabe perfectamente, yo tuve que abandonar mi país debido a circunstancias, pues, terribles en ese sexenio, a las amenazas que recibí. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Sería muy injusto de mi parte y antiético que para todo criticara a Peña Nieto, que pensara que pues en todo, en todo estuvo mal. Hay que ser perfectamente honestos. Cuando surgió esta circunstancia terrible, que también él provocó, de que Trump comenzó con las amenazas, ya como presidente con amenazas contra México y etcétera, amenazas contra los mexicanos, aquí en Sin Censura nos pusimos del lado del presidente, a pesar de los pesares, a pesar de tratar a Enrique Peña Nieto, en pues la defensa de nuestro país, ante el embate de Donald Trump, muchas fuerzas políticas lo hicieron, dijeron, a pesar de los pesares, este es el presidente, y pues ni modo ni hablar, y está hablando a favor de México, y pues bueno, lo apoyamos. Y muchos hicieron lo mismo, a pesar de que, insisto, lo consideramos el gran destructor de México. Luego, cuando ocurrió el terremoto de 2017, muy cercano ya de las elecciones de 2018, muy, muy cercano de lo que iba a pasar en materia política, también le dimos el beneficio de la duda a Enrique Peña Nieto, puesto que pues era en ese momento la cabeza de México, y tendría que estar, tener el apoyo de los mexicanos, en una unión de todos los mexicanos, sin ningún tipo de fuerza política o ideología. Para los conservadores, para la oposición, en estos momentos eso no existe, no es así, no se puede reconocer algo por propositivo, positivo de López Obrador, de su gobierno, no lo estoy defendiendo, pero para ellos el hecho de que hoy, el peso esté extremadamente fuerte, que exista certeza económica, que la inflación continúe disminuyendo, que sean cifras de desempleo de las más bajas de la historia, que el salario mínimo haya aumentado tanto, pues no es suficiente para decir que hay situaciones propositivas. No lo mencionan, lo ignoran, no lo plantean en sus medios de comunicación. Y por si eso fuera poco, tienen a sus corresponsales, con estas mismas ideas, corresponsales a los que les pagan muy mal, les pagan muy mal, los pagan muy mal a los periodistas, de verdad, y específicamente en México. Son salarios que no son para nada competitivos, por algo se crea esta seguridad social para periodistas, porque generalmente no nos la dan, o sea, en el 99 por ciento de los casos en México, no le dan seguridad social a los periodistas, argumentando que somos libres e independientes, y que pues tenemos que hacer todo por honorario, si no es cierto, o sea, si hay un periodista de escritorio, un reportero o reportera, que pues obviamente trabaja para ese periódico, para esa televisora o radiodifusora, o un redactor, editor, lo que usted quiera, que trabaja por medio de comunicación, sucede muchas veces que los subcontratan, y los despiden cada año, para que no obtengan antigüedad, es algo que hemos platicado aquí muchas veces, de cómo se maltrata, y minimiza al periodista. Mira, a pesar de que estoy convencido que estos compañeros, les han de pagar una chingadera, como así es en los medios de comunicación, no han de tener ningún tipo de seguridad social, los han de tratar con la punta del pie, porque así es en los medios de comunicación, así de pendejo, pendeja, cabrón, cabrona, hijo de la chingada, a ver dónde están mis notas, y etcétera, así es, no quiero que te vuelvas a equivocar, cabrón, y cosas así, así son, así es en los medios de comunicación, a pesar de los pesares, van a la conferencia de prensa mañanera, a defender las ideas de los patrones, de los dueños de los medios de comunicación, ¿no? O sea, imagínense, es algo claro, ¿no? Que es inexplicable para cualquier economista de derecha, que verdaderamente no podría ser causa de ataque, pero es algo claro que es muy propositivo, que la divisa de un país sea poderosa, y tenga fortaleza, de todas formas, ellos dicen que es negativo, ¿no? O sea, que el hecho de que el peso esté fuerte, o es negativo, o no es gracias a López, como ellos le llaman, esto no se debe a López, así dicen, y cuando el presidente López Obrador, empieza a burlarse de sus adversarios en la mañanera, y a poner cómo está el dólar en estos momentos, yo de verdad no me entiendo cómo es que hay compañeros que refunfuñan, dicen, es que esto no es gracias a su gobierno, mira, ahí está, no es gracias a su gobierno, no manche, que no sé qué, entre ellos, Mara, Mara Rivera, de Enfoque Noticias, ¿no? a quien el presidente le pregunta, ¿y tú de qué medio vienes? No, pues que de Enfoque Noticias, pues mira, ya sabemos lo que representa tu medio, ¿no? Le dice, pues, no tú, Mara, pero los dueños de tu radio, están muy comprometidos con los de la fiesta, ¿a qué fiesta se refiere? Pues a la fiesta en la que asistió Xochitl Galvez en 2016, y en la que hizo una transmisión de Periscope, en la que salieron una cantidad impresionante de, impresentables de la política, todos unidos, a pesar de que eran de distintas, supuestamente fuerzas políticas, de distintos partidos políticos, hoy pusieron ese video en la conferencia de prensa mañanera, y tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar durante todo el día, pero no sé si es posible, que el señor don David nos vaya, nos puede echar la mano a poner el video completo que corrieron en la mañanera, para ilustrar lo que le estoy comentando, ¿no? Y esta declaración durísima que hace el presidente López Obrador Amara Rivera de Enfoque Noticias, no tú, pero los dueños de tu radio, están muy comprometidos con los de la fiesta. Si no tenemos el video nosotros desde ayer de la fiesta de Xochitl Galvez, don David, también hace rato lo había comentado yo, lo pusimos como los cortes que estamos haciendo de las, del quién es quién, de las mentiras de la semana, ahorita le digo cuál vendría siendo, pero insisto, es chistoso como es que son estos personajes los que desafortunadamente continúan dominando la idea, dominando la realidad de la del poder en México, algo que resulta terrible, te le digo cuál es, si a lo mejor ya tienen los cortes, pero sería el 16, no sé si se detenga por el 16, a ver, adelante, vamos a ver esta, esta parte del quién es quién, de las mentiras de la semana, porque ahí ya, Ana Elizabeth García Vilchis, y el equipo del presidente López Obrador, identifica varias de las caras, ayer Vicente y yo batallábamos un poco, porque la imagen es un poco difusa, tiene, está muy pixeleada, muy, muy pixeleada por ahí, ¿no? Entonces decíamos, ¿será este, este? ¿será que? Bueno, ya definieron de quién se trata, le voy adelantando, es, dicen que entre estos está Salinas de Gortari, Calderón, Luis Carlos Ugalde, sí, 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 Luis Carlos Ugalde, señoras y señores, quien fuera el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, José Antonio Meade, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Carlos Slim, Roberto Hernández, Fernando Gómez Montt, Kertoriuski, etcétera, 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 aquí va. Nos encontramos aquí, en la fiesta, en el fiesta de hielo, hay una gran, gran persona, que se vieron a la tarea, que se venía a visitar, Saluda, Perisco. Hola, a ver un saludo a Perisco. Ah, no, ¿qué pasó, doña Perisco? Acá hay, estamos portando bien, para que vaya el himno, para que vaya el himno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, 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 está super feliz, está estacionada en doble fila, mira, ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja! Miren, yo demostraba en aquel entonces este video, que es lo que nos saltaba a la vista a este video. Punto número uno, que es una mentira que exista diferencias entre esos partidos desde el principio. En ese entonces todavía los veíamos en TV Azteca, en Televisa y en los nuevos medios que estaban surgiendo por ahí, disquimentarse la madre y enfrentarse el uno al otro. Y ahí salían juntos con pegados PAMPRI, PRD, la supuesta izquierda encarnada en Muñoz Ledo, por ejemplo, departiendo con un hombre absolutamente racista y clasista como es Jorge Castañeda, que fue canciller mexicano. El canciller de México durante el sexenio de Vicente Fox, compartiendo viandas con alguien a quien ellos aseguraron, odiaban y despreciaban por lo que le habían hecho a México en el noventa y cuatro y no sé qué. A Carlos Salinas de Gortari, en la fiesta de un señor que supuestamente era la cabeza del Partido Acción Nacional, al menos en lo ideológico, líder ideológico del Partido Acción Nacional. Nos referimos a Diego Fernández de Ceballos, compartiendo también con un presidente con el que se pelearon, según ellos, en las elecciones. Y no es cierto, ¿no? Una situación completamente ajena a la realidad en cuanto a un Felipe Calderón con el que están ahí. Pues ya duro y dale, bien entradasos con las de José José. Hasta se hace el chistosito, ¿no? Felipe Calderón, me imagino yo, ya entradaso con las de José José, le dice, ay, viene la periscopia y no sé qué. Xochitl Galvez asegura que se dan a la tarea, no, pues no están en una fiesta, no es una tarea. Se dieron cita en el lugar, ¿no? Pues se dan a la tarea de ir a la fiesta del jefe Diego. Pero eso era lo primero. Lo segundo que se exhibe es la siempre denunciada por el presidente López Obrador, mafia del poder. Ellos decían, ay, es que López Obrador se inventa eso del complot, se inventa lo de la mafia del poder. Pero ahí estaban, ahí estaban claramente departiendo políticos, no solamente de distintas, de distintos partidos, sino empresarios, todos juntos, todos ellos, ahí, uno con el otro, hombro con hombro, ahí andaban todos ellos. Por eso es que, antes de que vayamos a la siguiente parte y a cómo se burla de Santiago Crill, etcétera, me pareció durísimo que el presidente López Obrador, cuando refunfuñan algunos compañeros corresponsales luego de que les restriega que el peso esté tan fuerte frente al dólar, que haya llegado al 16.99, creo que ya regresó a 17, pero que esté en ese fluctuante, ¿no?, de que esté a punto de ya quedarse en los 16 pesos por unidad, por dólar, es decirlo, es decir así. Y que una de las compañeras fuera a defender a su medio y a decir que no es gracias a su gobierno, sino que es gracias a factores externos y no sé qué. López Obrador le responde, ¿de qué medio vienes? Ah, sí, no tú, pero los dueños de tu radio están muy comprometidos con los de la fiesta. Devastador, ¿eh? Devastador.